Abrazame que estoy, borracho de alegría, abrazame que estoy, feliz de verte amor, abrazame que hoy, nos vamos a... Muy bien, decimos con más Código Banfield, 440-5275-5347, la vida directa de comunicación. Si querés poderse entrar en nuestro blog, códigobanfield.blogspot.com, todo lo que pasa en Banfield, allí te lo contamos. Bueno, ustedes saben que también estuvimos con la gente de la escuelita de fútbol, estuvimos charlando con ellos acerca, bueno, de cómo están trabajando, de cómo viene todo. ¿Estuviste vos, Leo, charlando con la gente de la escuelita? Sí, estuvimos hablando un poquito con quien nos cuenta, ¿no?, cómo se está manejando hoy en día la actividad, cómo hacen para sustentar también el tema de los costos, que obviamente requiere el hecho de mantener la actividad, así que un montón de esas cosas las estuvieron comentando los profes, que fueron los que hablaron con nosotros y nos decían lo siguiente. Estamos con Matías, que es profe y a la vez entrenador de los chicos, que nos va a comentar un poquito cómo está trabajando la actividad, antes que nada, muchas gracias por recibirnos y precisamente eso, ¿no?, contar un poquito a la gente cómo están trabajando hoy en día en el fútbol infantil. Bueno, al entrar, buenas noches. Los chicos entrenan cinco veces a la semana, dividido en distintas categorías. Trabajamos de la categoría más chiquita, que es la 2004, ¿sí?, que entrenan en el jardín junto con la 2003, que es el jardín de la escuela, y hay un anexo aparte de la escuela, en la que juegan partidos, algunos juegan torneos por puntos, otros juegan por torneo amistoso, y otros juegan directamente partidos amistosos. Los chicos entrenan y compiten, que es la idea de la escuelita, que se diviertan, que jueguen y que aprendan un deporte. Bueno, primero eso, ¿no?, primero que se diviertan, después la competencia obviamente llega, y ganar siempre es bueno, pero competir es lo más sano. Totalmente, la idea es que los chicos a esta edad no se les inculque el tema de la competencia pura y exclusiva. Que busquen primero conocer un deporte, recrearse, que tengan una vida saludable, y que aparte, en ese conocimiento del deporte, aprendan a jugar al fútbol, que es el deporte que nos toca, ¿sí?, y que vayan creciendo y pasando el nivel hasta llegar a la competencia, y cuando termina la categoría 95, que es la más grande, o los más chicos que se los vienen a buscar, se los llevan al predio para jugar en Liga o AFA. ¿El grupo que estamos viendo ahora en las imágenes, a qué se refiere? El grupo que está jugando es la categoría 95 y la 96, que son las dos categorías más grandes de la escuela. Estamos en el nivel naranja y violeta, que son los dos niveles recreativos, ¿sí?, estos niveles juegan. El naranja juega un torneo amistoso, ¿sí?, 18 equipos amistosos, y el violeta juega partidos amistosos contra los que quedan libres de ese torneo, ¿sí? Buscamos que esta parte sea más recreativa que competitiva. En cuanto a la competencia en sí, ¿qué torneos están participando? ¿Ya comenzaron a participar? ¿Cómo está eso? Los niveles competitivos, que son el blanco y el verde, que son los niveles más altos de la escuela, juegan en el Filsa, perdón, empiezan el 29, o sea, el sábado, y el otro fin de semana empiezan los verdes. Los blancos este fin de semana, y los verdes el otro, y empiezan el torneo. Los niveles naranjas, que juegan el torneo FIR, que es un torneo infantil, fútbol infantil recreativo, empiezan el 3 de abril. El 3 de abril. ¿Hace cuándo que estás acá en Mafia? Este es el tercer año que estoy en Mafia. El tercer año, has visto cambios importantes, ¿no?, ha crecido mucho la actividad. Sí, ha crecido mucho, ha crecido mucho la cantidad de chicos, ha crecido mucho el nivel de trabajo. Antes, por ahí, la escuela trabajaba en base a pocos profesores, pocos chicos, y este año se incrementó. Hay un proyecto, hay un proyecto de que los chicos vayan escalando, que vayan aprendiendo, que se individualice más la atención hacia el chico. Se busca también ver el contorno social del chico, ver qué le pasa, cómo está, con quién convive, cuántas veces al día comen, se les da información nutricional, se buscan muchas cosas, aparte de lo deportivo. Solo lo que buscamos es, más que nada, educarlos también, que es la parte, por eso estamos los profes de educación física en esto, buscar educar al chico en lo que es el respeto, en lo que es la alimentación, en lo que es el cuidado de su salud. Sí, y también educar al padre, por eso en las reuniones, las primeras reuniones del año, se le da una información de hidratación, de nutrición y de descanso, que muchas veces es importante para el chico que es hiperactivo, para el chico que no descansa, para el chico que está mal alimentado, que no come. Esto pasa mucho hoy con la comida chatarra, como se les dice. Bueno, nosotros buscar que los chicos, mediante el deporte, tenemos una salida de que tengan una buena alimentación, una vida saludable. ¿Cuál es el rol de los padres? El rol de los padres es muy importante en esto, más que nada en un deporte como el fútbol, y más que nada en un país donde el deporte nacional es el fútbol, entre comillas. El padre quiere que el nene le salga a un futbolista, y nosotros lo que buscamos es que el nene salga a una persona saludable que le guste el deporte. Entonces tratar de educar al chico es una parte de lo que está pasando hoy en la escuela de fútbol. En Banfield va sobre los valores, sobre formar a los chicos y darle más que nada una educación, tratar de contenerlos desde el club, que también es la función social y deportiva que cumple también la institución. ¿Tenemos mensajes? Sí, van llegando los mensajes de la gente que se comunica con el programa, en este caso La Negra, que nos manda un beso a todos, Nadia, que nos felicita por el programa, Omar, que dice que Jerez es un poco defensivo y tiene que arriesgar un poco más, y el último de Brian, que manda un saludo para todo Banfield, para Fede y para San Juan de la Cruz. Acá tenemos el saludo del Tano Ferretti, que nos mira siempre, así que de acá, de todo el grupo, un abrazo por el Tano que está ahí siempre presente. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, tenemos la previa, entonces, de lo que fue el partido pasado, la compartimos, la vimos con vos, la vemos. Aunque no tenga trabajo, tu familia no me quiera, y critique mi manera de hablar. Solo quiero demostrarte, consiguiendo algún empleo, que yo puedo acompañarte a las tardes. Ya mandé miles de cartas, extendí miles de velas, y me fui caminando hasta Luján. Pero la calle está dura, y la suerte no me ayuda, y vivir así no da para más. Pero tu compañía, me da mucha alegría, y puesta para continuar. Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada, por eso yo te quiero cantar. De verdad, de verdad. Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Ya busqué miles de empleos, pero ellos no me aceptan, porque yo no pude ir a estudiar. Trabajé de remisero, trabajé de botellero, y ahora soy travesía en la capital. Yo no quiero hacerme rico, solo quiero un trabajo, para poder ser un poco feliz. Trabajar en esta tierra, y no tener que mudarme, para ser feliz en otro país. Pero tu compañía, me da mucha alegría, y puesta para continuar. Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada, por eso yo te quiero cantar. De verdad, de verdad. Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Que yo estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Que yo estoy enamorado, que yo estoy enamorado de ti Que yo estoy enamorado, que yo estoy enamorado de ti ¡Viva, viva, viva! Que yo estoy enamorado, que yo estoy enamorado de ti En fin de hoy nos vamos a jurar eterno amor